Caminando por la calle nos reconoce Suenan las rolas malandras y nos conoce La vida loca se sabe de nosotros Pelotes, xoleros, reales, gangueros, bien motos Caminando por la calle nos reconoce Suenan las rolas malandras y nos conoce La vida loca se sabe de nosotros Pelotes, xoleros, reales, gangueros, bien motos Mira, la calle sabe que esto no es mentira La vida locota llevamos y solamente los culos se retiran Esparpadea si empieza la guerra Ponen los pies en la tierra Aunque me digan que yo ando volando no hay pedo el sireno se aferra Bandillero, loco, marihuana, sureñero En las calles de ese morro, club o leva Si cualquier amigo un chico de motivos que ya todos lo sabemos que a todos nos llega La pinche verga Que no le de miedo, puto no hace frio Soy reconocido por maleante, por rapero, callejero, mujeriego y no me voy al río Con él, mira tengo corazón leal y vengo de las calles de Chihuahua Hasta muy rey con el brazo, con el gordo, tu familia sabes como corre el agua Guardamos respeto, si no te comportas el fierro temendo No somos cagaleros pero tampoco dejados a la verga si traicionas amaneces muertos Pincho, no señalan por los pelos ni los tramos aguados Mis comis de cara tatuados La gente ignorante no sabe lo que hemos pasado ni los hablando Pero la neta no me interesa como la cabeza Y el que nos conoce sabe que en la pinche calle no son pieza Yo soy el mismo de antes y no cuelgo los guantes Es lo que ripa en la calle al tiro no te espantes Que como quiera las almas se van al cementerio Porque la vida no es fácil todo este pedo Es serio, en serio, que como quiera le seguimos de briagos Hijos de la calle tirando desmadre aquí puro pinche soldado Ponte alerta, ponte alerta Si no me topaste te topo la vuelta Sigue girando la moneta y le permanecemos cantando la neta No mas lo que es aquí y en todos lados estamos puestos Desde a poda que están chiguas como quieras saben que estamos dispuestos Para lo que sea Fag la policía por si no lo sabían Así vivo en mi vida represento su familia Caminando por la calle nos reconoce Suenan las rolas malandras y nos conoce La vida loca se sabe de nosotros Pelotes, chuleros, reales, gangueros y en motos Caminando por la calle nos reconoce Suenan las rolas malandras y nos conoce La vida loca se sabe de nosotros Pelotes, chuleros, reales, gangueros y en motos Yo le cabrones aquí seguimos de pie Pensaron otra cosa pero el cara no se fue Les canto también en inglés o en español Soy cabrón like my homie Bones Un esplón de cuch pa' calmar la tripa Después pa'l barrio caigo con la clica ta' caliente El ambiente se siente frecuente pero que le hago amsiquindamente Y seguimos cantando pa' toda la gente que sigue rifando Y acá del gapacho les canta hasta chivas Y a mero pa'l reino nos vamos Cantamos la neta desde que empezó Sur familia homie como no reconocidos También por nunca ser pantoches ajenas en la fiesta Cerramos con broches y cincho también que nunca nos rajamos Si toca perder ni modo le entramos Ya intenté cambiar pero no se pudo Every day también amanecía crudo Ya alejo mi de esto no hay salida aunque no lo quiera Sigue loca vida Sigue loca vida Caminando por la calle nos reconoce Suenan las rolas malandras y nos conoce Nos conoce La vida loca se sabe de nosotros Pelotes, xolero, reales, gangueros, bien motos Caminando por la calle nos reconoce Suenan las rolas malandras y nos conoce Nos conoce La vida loca se sabe de nosotros Pelotes, xolero, reales, gangueros, bien motos